¿Qué le pasó? Señora Ida, ¿qué le pasó? Señora, no, no, señora, señora. Aquí estoy, míreme, míreme. Tranquila, ayúdame. Tranquila, ¿qué le pasó? No, te lo juro que no es normal, Daniel. Llevan como cuatro pacientes que veo muy asustados y que me dicen que ven cosas raras. Lorena, la mayoría de los pacientes ya están muy grandes. Otros hasta están desahuciados. No puedes confiar en las cosas que te dicen. O sea que me estás diciendo que imaginan cosas. Pues sí, en su estado es muy normal. No, yo no estaría tan segura. Llevas apenas una semana. Ya te vas a ir acostumbrando. Pues espero no tener que acostumbrarme a esto, porque he trabajado en otras clínicas del mismo tipo y no pasan cosas tan raras. Bueno, ya me tengo que ir a ver un pasito. Ok, y tranquila. No pasa nada. Está bien. Nada. Adiós. Hola, Lore. Hola, Sebastián. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ya vi que casi lo terminas. Sí, mira, ya me falta menos de la mitad. Muy bien. A ver, siénteseme aquí para tomarle la presión, por favor. Brazo. Eso. A ver. ¿Listo? Ajá. ¿Cómo estoy? Más o menos. Sigue alta, pero mejoró un poco. Entonces, esas son buenas noticias, Lore. ¿Qué le parece si aprovechamos y nos vamos a bailar? Ay, a mi papá también le gustaba bailar. Ajá, entonces ahí está. Seguramente ustedes bailarían. Aprovechemos y nos escapamos. Ay, Sebastián. A ver, Sebastián, ¿qué le parece si más bien se me acuesta y descansa? Mire, ya ve, ya se me agitó. No, no, no te preocupes, Lore. Voy a estar bien. Mira, le prometo que otro día bailamos algo calmadito, pero por hoy necesito que descanse, ¿sí? Bueno, pues ni modo que lástima. Acuéstese y tranquilito. Sí, Lore, gracias. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches, Lore. ¿Qué pasa? ¡Suéltame! Perdón, no creí que fuera usted. Disculpe, salí de mi cuarto un momento y había ruido, mucho ruido. Y alguien me siguió. No creí que fuera usted. ¿Sabe? Aquí hay algo rondando. Este lugar, sí. Algo está rondando este lugar. Y todo el mundo lo sabe. Pero nadie le hace caso. A nadie le interesa. Lorena, ¿qué está pasando aquí? Nada, nada. Es solo que el señor Miguel me confundió con alguien más. Eso es todo. Bueno, pues supongo que tendrá más pacientes que atender. No, 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 de hecho no. No, pero como mañana tengo turno doble, prefiero quedarme a dormir en la clínica. Ah, muy bien, muy bien. Pues entonces es buen momento para que se vaya a descansar. Sí. Con permiso. Y usted también vaya a descansar, Miguel. Y por favor, déjale estar asustando a todos con esas historias absurdas. ¿Historias? Ojalá solo fueran historias. Y usted, aunque sea la jefa, tampoco está a salvo. No, no está a salvo. No. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola. Qué carita. Sí, ya sé, es que no dormí bien. Sí, ya sé, es horrible no descansar. Es que, ¿sabes? Ayer alguien fue a golpear la puerta de mi cuarto. ¿Y quién era? No sé, abrí, pero no vi a nadie. No lo tomes así. Digo, cualquiera pudo haberte intentado hacer una broma pesada. No es nada. Bueno, no lo puedo creer. ¿Qué de verdad no crees nada de lo que dicen que pasa aquí? No creo en fantasmas, si es lo que me quieres preguntar. Yo más bien le tengo miedo a los vivos. Bueno, es que anoche me pasó otra cosa. ¿Qué? En los pasillos me topé al señor Miguel y me empujó. ¿Qué? Sí, primero se disculpó y después me dijo que sentía que alguien lo venía siguiendo y que me confundió. Ay, yo no sé, es que no le tengo confianza a ese señor. Se me hace muy metiche, como que siempre está buscando algo o alguien. ¿Tú sabes por qué su familia lo trajo aquí? Digo, además de su enfermedad. No. Bueno, pues el señor Miguel vivía con su hijo. Él lo cuidaba. No se llevaban muy bien que digamos, pero el problema es que un día de la nada lo atacó con unas tijeras. ¡Qué horror! Tranquila, no lo digo para que te asustes. Lo digo para que estés prevenida y sepas que el señor Miguel puede llegar a ser muy agresivo. Buenos días, Lore, ¿cómo está? Buenos días. Bien, muy bien. Aquí le traigo sus medicinas. ¿Qué tiene, Lore? No me diga que está enojada conmigo. ¿Le hice algo? No, 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 ¿cómo creí? No, no es eso. ¿Qué? Dígame, con confianza. Bueno, seguramente usted ha escuchado o ya ha sentido las cosas raras que están pasando en la clínica, ¿verdad? Pues ayer me tocó a mí. Alguien fue a golpear a mi puerta para asustarme y yo creo que fue el señor Miguel y no entiendo por qué. ¿Miguel? No, 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 no creo que haya sido él. Es cierto que a veces se exalta, pero siempre lo hace por algún motivo. No, 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 no. Bueno, entonces si no fue él, fue alguien más y yo no sé si voy a seguir soportando que pasen estas cosas. No, 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 no se vaya de aquí. No se vaya de aquí, Lore. Estamos muy contentos con usted y es que es bien difícil conseguir gente profesional y sensible, sobre todo con las enfermeras que hemos tenido aquí. Y la última especialmente, era terrible. No sabe cómo sufrimos con ella. No se vaya. No se preocupe, señor Sebastián, no pienso irme todavía. Lorena. Hola. ¿Puede salir un momento, por favor? Sí, claro. Bueno, tómese sus pastillas, ¿sí? Sí, Lore. Buenos días, señor Sebastián. ¿Qué tal, muchachos? Con permiso. Pasa. ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas de la señora en silla de ruedas? ¿La de la embolia? ¿Cómo que sí me acuerdo? Sí es la señora Ida. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La encontraron muerta en su habitación. ¿Qué? Lorena. ¡Miguel, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Miguel? Ahora ella descansa en paz. ¡Miguel! 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 Dios mío, Daniel, ¿qué fue lo que pasó? No sé. Creo que estaba en su silla y se cayó, se golpeó la cabeza y se desnucó, no sé. Puede ser. Es ella la que te dije que encontré ayer tirada y asustada. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, entonces no te parece mucha coincidencia. ¿Qué es lo que está usted insinuando, señorita Lorena? ¿Que alguien le hizo algo? Mire, yo muchas veces le dije a la señora Ida que era muy riesgoso que estuviera paseándose así sola. Que algo así podría pasarle. Pero claro, no me hizo caso. A ella no le gustaba sentirse inútil, por eso quería andar sola. Pues ahí están los resultados de su dichosa independencia. Tranquila, tranquila. No tiene caso. Y te lo digo por experiencia, si lo que quieres es sacarle al lado humano a esa señora, no vas a poder. A ella solo le importa el dinero. No, no, no. No pueden decir que no se lo saben. ¡No, suélteme! ¡No me toque ya mi seguridad! Es cuestión de tiempo. Ella está aquí. Sí, está aquí, quiere nuestras vidas. Es la verdad de la muerte. No, no, Miguel, no sabe lo que... ¡Anda por estos lugares! Miguel, ya deja en paz a la señorita Lorena que la estás asustando, ya. Tú eres siempre tan optimista, ¿eh? Aunque en el fondo estés tan asustado como nosotros. Hola, ¿cómo se siente? A ver. ¿Se puede ir? Sí, claro. ¿Cómo está? Mejor. ¿Y tú cómo vas de ánimo? Mal, la verdad. Pero bueno, a nosotros no se nos permite ser tristes, ¿no? Primero están los pacientes. Sí. Aunque a veces es un poco injusto, ¿no? Digo, no me malinterpretes. Pero creo que son, no sé, demasiados sacrificios para tan poco dinero. Pues sí, pero esto es lo que nosotros elegimos. Pues sí. Pero también está a nosotros que nos vaya mejor. Bueno, tú tienes turno en la noche, ¿verdad, de guardia? Sí. Entonces nos vemos más tarde. Ok, nos vemos. Estoy bien. Bueno, lo vengo a ver más tarde, ¿sí? ¡Dios mío, señor Ricardo! ¿Qué le pasó? No, no, tranquilo, por favor. Se lo voy a limpiar. Ya, ya está. Tranquilo, por favor, por favor, tranquilo. ¿Pero qué fue lo que pasó, señor? Bueno, no, 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 tranquilícese, no haga esfuerzo. Tranquilo, tranquilo. Ay, espérate. En un momento vengo a verlo, ¿sí? Tranquilo. Tranquilo. En un momento vengo a verlo, ¿sí? Señora Teresa. ¿Sí? ¿Usted sabe dónde va a ser el entierro de la señora Aida? No, no sé. Bueno, entonces supongo que tendrá el número de teléfono de sus familiares. Lorena, déjeme decirle algo, ¿sí? Aquí todos los pacientes hablan muy bien de usted. Gracias. Y también, por otro lado, sé que sería incapaz de dejar botado el trabajo como la anterior enfermera que contratamos y que se fue así nada más sin avisar. Afortunadamente, aquí parece que nadie la extraña, ¿verdad? No, no, yo nunca se... Permítame terminar, por favor. Bueno, en un lugar como este en el cual la esperanza de vida es tan poca, es un error encariñarse tanto con los pacientes. Se lo digo por su bien, ¿eh? Usted necesita ser más fría. De lo contrario, va a sufrir mucho. ¿Me entendió, verdad? Sí, sí, claro, sí lo entendí. Qué bien. Y también creo que todas las personas somos diferentes. ¿Tiene el número de teléfono o no? Voy a trabajar hasta tarde, así es que usted puede pasar a mi oficina cuando tenga un momento y con mucho gusto le daré los teléfonos de los familiares de la señora Aida. Gracias. Gracias. Hola. No, 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 no. ¡Gastián! No se asuste, no, soy yo. Ay, Dios mío, es que he escuchado unas risas. Tranquila, tranquila. Bueno, ¿qué? ¿Usted no escuchó unas risas? No, 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 yo no oí nada. Y mire que el oído es lo único bueno que todavía me queda, ¿eh? Perdóneme, perdóneme, por favor, es que... Ay, me puse histérica, es que con todo lo que ha pasado últimamente... Bueno, ¿y usted a dónde iba? Ah, voy a la recepción por un nuevo rompecabezas porque el otro ya lo terminé. ¿No me acompaña? No, 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 tengo que ir a la oficina de Teresa por una cosa y a checar a un paciente. Uy, no, 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 yo mejor voy por mi rompecabezas, ¿eh? Está bien, sí. Y mucha suerte con esa señora, ¿eh? Sí, gracias. Sebastián, ande con mucho cuidado, por favor. Sí. 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 Señora Teresa, vengo por... ¿Y esto? Oiga, ¿qué hacía ahí? Señor Ricardo, ¿está usted bien? Es que vi salir a una persona del cuarto. ¿Estás segura? ¿No le hicieron nada? ¿Seguro que está bien? ¿Qué pasa? Lorena, ¿qué le pasa? ¿Se volvió loca? No, 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 es que vi entrar a alguien al cuarto y... ¿A alguien? ¿Quién? No sé, no logré ver bien porque estaba oscuro. O dígame, ¿usted vio a alguien entrar aquí? ¿Cómo que no? Pero si yo clarito vi a alguien. ¿Pero por qué no dice la verdad? ¿Por qué lo defiende? Señorita Lorena, por favor, deje de molestar al paciente. ¿Usted cree conveniente que en su estado debe de estar atosigándolo con semejante interrogatorio? No. Lo siento. Menos mal. Fui a buscarla a su oficina y no la encontré. Fui un segundo al almacén. Pero bueno, usted y yo tenemos todavía muchas cosas que hacer, ¿no es cierto? Y ya hay que dejar descansar al paciente. Sí. Eres tú. Me asustaste. Yo me encargo aquí y tú vete al otro cuarto. Ándale. Por fin la viste, ¿verdad? Esta vez venía por ti. Ya déjame en paz, Miguel. ¡Estás loco! Tengo que avisarle a todos. Decirles que está aquí. Sí, sí, que está aquí, que ya llegó. Que ya llegó. Está aquí. Sebastián, está aquí. Es que no entiendo qué es lo que pasa. Te lo juro que siento que un día me voy a volver loca. Si estás tan mal, ¿por qué no te vas? Digo, la verdad es que nos harías mucha falta, pero no me gusta verte así. Tú me crees, ¿verdad? Sí. Por eso te digo que es mejor que te vayas. Tú eres muy buena enfermera. Yo estoy seguro que en cualquier otra clínica o hospital estarían felices de tenerte. No, pero es que no me quiero ir, Daniel. ¿Por qué? Porque me he encariñado mucho con los pacientes. En especial con Sebastián. Y ya sé que quizá vas a pensar que estoy loca, pero... me recuerda mucho a mi papá. Pues mucho cuidado, porque estás mezclando lo profesional con lo personal. Y en eso sí tiene razón la señora Teresa. No, mira, yo he trabajado en varias clínicas y nunca había sentido tanta responsabilidad de hacer felices a los pacientes en sus últimos días. Sí, la verdad es que nos convertimos en personas más cercanas a ellos, que ni siquiera a sus familiares. Exacto. Y pues bueno, hablando de eso, tengo que ir a ver a un paciente. Sí, yo también. Nos vemos. Adiós. Adiós. Gracias por acompañarme y por estar conmigo. Gracias a ti. Buenas, Sebastián. Hola, Lore. Yo creí que ya me había abandonado, ¿eh? No, perdón, perdón. Es que... Ay, siguen pasando cosas raras en esta clínica. ¿Qué pasa, Miguel? No salgas. No regreses al pasillo. ¿De qué estás hablando? Ahí está. Es el ángel de la muerte. Viene por nosotros. Aguadas la puerta. ¡Cállate! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡No seas estúpido! ¡No hagas tu puerta! No hay nada. Se ha ido. Pero va a regresar. Te lo juro que va a regresar. A atormentarnos y a martirizarnos como cuando estaba en vida. Véanse. No me gusta pensar mal de la gente. Pero he estado tan nerviosa últimamente que me estoy imaginando cosas raras. ¿A qué se refiere, Lore? Encontré un papel en la oficina de Teresa con el nombre de Aida y con cifras muy grandes de dinero. Por un momento pensé que por eso la habían matado. Bueno, todos sabemos que la señora Teresa es muy ambiciosa, pero yo no creo que esos papeles tengan algo que ver. Podrían ser las cuentas que tiene pendiente la familia de Aida con la clínica, Lore. Sí. Tienes razón. Eso suena más lógico. No me haga caso. Aunque es cierto que muchos dicen que aquí los han robado. Sí, Lore. Aquí hay gente mala. Gente que debería de estar cuidando a los pacientes y hacen todo lo contrario. ¿Por qué me dice eso, Sebastián? Ay, Lore. Te sorprenderían los tratos que hemos sufrido aquí. Mucha gente saca sus frustraciones con los enfermos. Me lo dice como si eso le hubiera pasado a usted. Sí, Lore. Y aquí mismo. Aunque eso ya quedó en el pasado, afortunadamente. Ay, Sebastián. Eso espero. Que quede en el pasado también todas las cosas raras que han sucedido últimamente. Sí, yo también, Lore. Yo también espero. Bueno. Lo dejo. Voy a descansar. Buenas noches, Lore. Buenas noches, Sebastián. Que descanse. Gracias. 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 Lorena. Lorena. Gracias. 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 ¿Qué está pasando aquí? Todavía te quedan dudas. ¿Quién es? Es ella, Sebastián. ¿De quién hablan? Dile. Dile. ¿Qué está pasando, Sebastián, por favor? Esa mujer que tú viste trabajaba antes aquí. Dile. Sí, sí. Le apodamos. El ángel de la muerte. No, no entiendo. Tranquilo. Era una mujer cruel. Parecía causarle un placer malsano abusar de los pacientes, física y mentalmente. Les contaba historias horribles a los enfermos. Decían que el ángel de la muerte rondaba por el hospital. Por eso le pusimos ese apodo. Se burlaba y asustaba a los pacientes desahuciados. Y su risa, cómo odiaba esa risa. Nadie confiaba en ella. Porque parecía que los pacientes que ella atendía empeoraban todos los días. Incluso, Teresa sabía que algo no estaba bien, pero era pariente de uno de sus socios y Teresa no se atrevía a correrla. Por eso decidimos hacer algo. Decidimos hacer que pagara un poco de lo mucho que nos había hecho sufrir. Queríamos darle una lección, pero había mucho odio acumulado y las cosas se salieron de control. Sobornamos a Daniel para que buscara a alguien y se deshiciera del cuerpo. ¿A Daniel? Sí, yo no podía creerlo, Lore. Pero ahora estoy seguro que ella ha regresado para vengarse incluso de ti, que ocupa su lugar. ¿Cómo hicieron eso? Pudieron haberle hablado a la policía o a alguien más. A nadie le interesan los viejos y los desahuciados. Tuvimos que hacernos justicia por nuestra propia mano para que no abusaran más de nosotros. Eso, Teresa. Váyanse. No, no, todos debemos de salir de aquí, Miguel. No, no, estoy harto de tener miedo. Estoy harto de oír de ella. Váyanse. No, pero Miguel. Váyanse, por favor, váyanse. Ojalá nunca descanse en paz tu alma. Maldita. No, 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 no. No se detenga, Sebastián, por favor. Vete, vete tú, vete de aquí. No, 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 no voy a perder a otro paciente, menos a usted. Yo quiero la ayuda. Se dice que muchos pacientes ven en las noches la imagen de una enfermera pasear por los corredores de la clínica. Aunque algunos aseguran que es el ángel de la muerte. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta.